Recibo con un fuerte aplauso al profesor Mariano Francescoli. Muchas gracias, muchas gracias, Cuca. Si no, viste que... Muchas gracias por la bienvenida. Porque me tengo que aplaudir yo porque lo único que recibo detrás de cámara son agravios. Es la envidia, es la envidia. Es la envidia del cuerpo trabajado y el conocimiento que tiene usted. Hay una sola persona que me aprecia y que va mucho para adelante. Mi madre, pero bueno, no sé si estás mirando ahora. El tema de hoy, tobillos. Tiene que ver con el ejercicio, el cuidado, lo que tenemos. Exacto, justamente. El tobillo es una articulación bastante vulnerable. ¿Por qué? A lo largo de nuestra vida, muchas veces nos torcemos el tobillo sin darnos cuenta. A veces con mayor dolor, generándose un esguince, otras veces de menor forma. Pero por lo general nos acordamos del tema del tobillo. Cuando no lastimamos, ¿verdad? Cuando no lastimamos. Típico. Cuando no lo tenemos presente antes. Nos acordamos de hacer bíceps, de hacer glúteos de las damas muchas veces. Entonces intentamos tener el abdomen plano. Pero el tobillo nos acordamos cuando se dobló, cuando se guinzó, cuando estamos con dolor y cuando tenemos problemas. Hay dos cosas a considerar. La primera es que se puede prevenir eso haciendo trabajos justamente de prevención, que nos vamos a mostrar ahora, que es la idea. Y después, cuando sufrimos un esguince, cuando el tobillo se lastimó, se distendieron los ligamentos, hay que hacer una buena recuperación para que ese tobillo no quede vulnerable a posibles futuras lesiones de forma muy fácil. O sea, un tobillo que está lastimado, cuando se recupera, si no se recupera bien, es muy fácil que se vuelva a lastimar. Eso es como concepto grande. Para eso hay que hacer ejercicios de prevención. ¿Y cómo? En realidad es bastante sencillo. Se puede hacer en la casa, que eso es un poco lo que trajimos para mostrar hoy. La idea es mostrar cosas que pueden hacer que nuestro tobillo se genere que es fuerte. ¿Por qué? Nosotros tenemos que intentar que el tobillo tenga ligamentos, lo que lo envuelve, los ligamentos que envuelvan al tobillo, que hacen que la articulación esté firme, bien trabajados. Para eso, básicamente, lo que hay que hacer es trabajar sobre superficies inestables o inestabilizar la articulación. ¿Y si no tenemos, por ejemplo... Vamos a empezar sin esto. Este apartamento. Ahí está. En el piso. Bien. Entonces, ahí levantamos un pie y lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio. Si lo puedo mantener fácilmente así, ahí empieza a moverse el pie. Llevo el tronco hacia adelante, vengo hacia atrás, ahí el tobillo está todo el tiempo compensando el movimiento para poder mantener el equilibrio. ¿No es lo mismo si nos agarramos de una barra? No, claro. Si me agarro de una barra, no. Si me agarro de la silla, no, porque ahí el punto fijo es la silla y me estoy ayudando. Yo lo que tengo que tratar de hacer es inestabilizar el cuerpo, movilizarme adelante, atrás, a los costados. ¿Para qué? Para justamente fortalecer. Ahí estamos trabajando tobillo, rodilla y cadera. Pero el énfasis hoy lo vamos a hacer en el tobillo. Bien. Esa es una forma. Otra forma un poco más complicada es si podemos tener una superficie inestable. Ay, eso es bien. La garrafita de tres kilos, me decían recién, parece eso, no se llama bosú. Es de goma, se puede inflar un poco más o un poco menos y es una superficie que me inestabiliza, me genera desequilibrio en todos los sentidos. Se puede conseguir en casa de deporte, en algunos supermercados incluso hay, o en un gimnasio o club que haya, por lo general en todos lados. Ahora, ¿por qué si tratamos de equilibrarnos, buscamos algo que nos desequilibre? Sí, justamente, para que ese equilibrio que estamos buscando sea más difícil y nuestro tobillo se prepare mejor. Ajá. Ejercicios proprioceptivos se llaman estos. Entonces vos te parás y ahí te desequilibras en todos los sentidos. Hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados. Y eso que se genera, yo lo que estoy haciendo con el cuerpo, mi sistema nervioso se involucra mucho, es tratar de que mi cuerpo quede vertical y mantenga la vertical. Para eso es que se crean todos los movimientos de pie y empezamos a entrenar el tobillo y empezamos a entrenar el sistema proprioceptivo. ¿Qué es eso? Que cuando mi cuerpo reciba una torcedura, rápidamente va a acomodar, va a estar preparado para acomodar el movimiento y tratar de mantener el tobillo en la posición que tiene que estar. La pierna la veía que estaba media semiflexionada, ¿no? Lo que pasa es que ahí es una... vos podés hacerlo recto. ¿Pero recto también sirve o tiene que ser flexionado? Flexionado, balanceándome adelante, volviendo a la posición. O sea, de todas maneras, buscando la instabilidad. Lo primero que van a hacer es lograr el equilibrio acá. Si lo logran ahí, empiezan a moverse para poder justamente buscar eso. Bien. Es importante, es difícil, pararse de arriba no es tan sencillo y capaz que en un paso más adelante. Después lo que pueden hacer, que acá trajimos algunas cosas en la casa, es fortalecerlo de la siguiente manera. Acá tengo una tobillera, pero puede ser fácilmente con una bolsa de arena. Y lo que hacemos es, ponemos sobrepeso en el empeine, el pie en el aire. Y ahí lo que hacemos es, flexionamos y extendemos, y hacia los costados. ¿Hacia abajo también o solo...? Sí, lo dejo, lo extiendo sin que se caiga. Ah, bien. Y lo traigo hacia arriba. Una bolsa de arroz, una bolsa de arena húmeda. Esa bolsita de cereales que también se pueden usar para las contracturas. La idea es generar un sobrepeso, una sobrecarga. Está buena la forma porque envuelve al pie y no se me cae. Bien. Y lo que hago ahí es movilizar en todos los planos. Hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. Y todo está fortaleciendo la articulación del tobillo. Perfecto. Si tengo una goma, que también se puede hacer de la misma manera. Y ahí lo que hago es, la muevo hacia adelante, la muevo hacia un costado, hacia el otro. ¿Está? Y siempre estamos buscando lo mismo. Fortalecer el tobillo. ¿Cuánto tiempo estamos hablando que podemos tomarnos todos los días? Esto, lo ideal es hacerlo, lo ideal es hacerlo en la entrada en calor. ¿Verdad? Si voy a hacer, por ejemplo, el gimnasio, bueno, como parte de la entrada en calor, para preparar el cuerpo, para la actividad que vaya a ser, hago esto y lo puedo hacer en 5 o 10 minutos, una rutinita de 3 veces pasar por ahí. Yo qué sé, haces 10 repeticiones con la tobillera, puesta en el tobillo, 3 veces. Solo con la entrada en calor, ¿no? ¿No es preciso una vez hecho el ejercicio volverlo a hacer? Puedo hacerlo sin problema porque es una cosa que no genera carga física. Lo importante es repetirlo por lo menos 2 o 3 veces por semana para que el tobillo realmente empiece a prepararse y empiece justamente a acostumbrarse y estar rígido y duro para lo que pase una lesión. No solamente nos va a posibilitar prevenir cuando tenemos un accidente, sino va a ser que si tenemos un tobillo bien preparado y tenemos la desgracia de lesionarnos, nos vamos a recuperar mejor. Eso siempre pasa. La preparación no solamente sirve para tratar de prevenir el insuceso, sino que si una vez se da el accidente, o sea, ¿estamos hablando de accidente? ¿1.15? ¿Juando al fútbol? Sí, ¿cuándo al fútbol? ¿Y las mujeres con tacos altos cambiando por la calle? Se te va el pie, vas a bajar el cordón, calculaste mal. O sea, para que si pasa eso, sea mucho más fácil y mucho más rápida la recuperación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Nos vemos en la próxima. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hoy de noche se estrena Wilson, la película. Estuve en el Aván Premier el martes pasado. Ahí fueron invitados varias figuras del ámbito político, cultural y además familiares del propio Wilson. Estuvimos conversando con su director, con la productora de la película y también con el senador Jorge Larrañaga y con el hijo de Wilson, Juan Raúl Ferreira. Lo vemos.